Música Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Titulares Promipime entrega 100 millones de pesos en préstamos a mujeres como parte de la campaña Vivir sin violencia es posible. MIG y Coca-Cola inician programa Emprendamos Juntos con inversión de 28 millones para capacitar a 10.000 colmaderos. Bisono destaca en el Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación, Desarrollo de las Emprendedoras y Exportadoras del país. En el MIG somos mucho más.